Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda descripción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva nota de Noticias Virales MX. Suscríbete al canal y no olvides activar la campanita. Raquel Vigorra rompe en llanto al ver una fotografía de Daniel Bisoño. La conductora asistió al programa de Israel Haytovich, donde se sometió a una curiosa dinámica. Luego de que Daniel Bisoño arremetiera contra Raquel Vigorra por acusarla de supuestamente haberlo traicionado, la conductora asistió al programa de Israel Haytovich, donde se sometió a una curiosa dinámica. En la sección del programa Sincerómetro, la conductora tuvo que responder lo primero que le viniera a la mente al ver ciertas imágenes. Fue así que Vigorra vio la foto de la periodista Ana María Alvarado, quien en algún momento la atacó cuando estalló el escándalo de Daniel Bisoño, por lo que Raquel se limitó a decir que sentía compasión por ella. Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando le mostraron una foto del ex amigo Daniel Bisoño, quien también es su compadre, pero la conductora no pudo evitar las lágrimas. Trato de guardar en mi corazón los mejores recuerdos de las cosas que vivimos juntos. Con eso me voy a quedar, dijo Vigorra, visiblemente emocionada. Cabe recalcar que la conductora aceptó que está yendo a terapias por el problema que sostuvo con Daniel Bisoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!